Es un ranchito apartado Rey de la naturaleza, es hombre a carta cabal En su rancho los venados, seguido se ve pasear Él grita venga mi reina, de la vida hay que gozar Suelten a los periquitos, no los tengan enjaulados De dieciocho las bucanas, el zorro está aquí a mi lado Se siente un poco nervioso, pues de la ley se ha burlado Otro grito así dalo, quiero otra vez aplaudir Tierra donde hay puros gallos, sangre caliente al morir Y cerebros muy serenos, que no se saben dormir Venga el grupo consentido, alegrarme un rato más Que me cante mis corridos, dedo a viles y otros más También arrullo de Dios, que no me debe faltar Suelten a los periquitos, no los tengan enjaulados De dieciocho las bucanas, el zorro está aquí a mi lado Se siente un poco nervioso, pues de la ley se ha burlado Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina